¡No! Si no lo sumo saldrá un miércoles Pero va a salir, va a salir esta semana Porque quiero hacer uno por semana Le quiero meter, le quiero meter, le quiero meter Aparte son videos que los estoy haciendo con ganas Lo que me cuesta, como ya he dicho en videos anteriores Es la edición ¿Usted quiere editarme los videos? Déjeme un mensajito Déjeme ahí en los comentarios Si tenés ganas de editarme los videos No me enojo Sabe que se pueden suscribir Aprovechándolo del comentario al canal Dejarme un me gusta, un comentario Que eso ayuda un montón Muchísimas gracias por el amor Y el cariño de siempre Y se los agradezco un montón Aparte de eso también tengo Instagram Que es joelavado, ¿ok? Donde subo historias, quejas, etc Las diferentes cosas que subo También tengo TikTok Que también es joelavado, ¿ok? Donde subo TikToks cuando puedo Después de haber hecho todo esto ¿Ya me seguiste en Instagram? ¿Ya te suscribiste? ¿Ahora que ya lo hiciste? Vamos a poner un... ¡Stop! Como todos los días que ven mis videos Iban a hacerse su Joel Moment de la semana Esta es una taza de Villa General Belgrano Del Oktoberfest Que se hace en mi provincia amada de Córdoba Amo esta taza porque es grandaza Entonces al ser grandaza Dentro de un montón de bebidas Yo me hice verde frío Con jengibre, con limón Y con stevia Riquísimo ¡Mmm! Exquisito ¡Exquisite! ¡Exquisite! Gracias por pedirme todo el tiempo Por mensajes Que yo haga los videos A veces respondo medio cortante O los comentarios O los pedidos No porque se llama la onda Yo entiendo la intención del pedido Pero cuando está en exigencia Me pone mal Tardaste mucho Eh, perdón ¿Me pagas un sueldo por hacer esto? Porque si alguien de acá Me quiere pagar un sueldo Para que yo suba un video por semana Te juro que lo hago, eh Dale, hace la reacción Del CD de Ana Paola ¿Por qué te colgas? Che, dale Prometiste que ibas a hacer Otro Rebelde vs Rebeldeway Che, ¿por qué no subiste esto? Che, ¿por qué no subiste lo otro? Como un montón ¿No? Como me parece como... El pedido está bien El que me cuenten Que ya salió un video nuevo de Ana O el CD de Ana O algo de lo que sea Está bien y yo lo agradezco Porque muchas veces No me entero Pero cuando ya Se convierte en exigencia Ahí a mí ya no me gusta Ya es algo que me pone Como medio incómodo Entonces creo que todo depende Del modo, ¿no? Estaría bueno como pensar Quizás por qué no lo hago Antes que exigir Y pedir mal las cosas Pensar Che, ¿por qué no lo puedo haber subido? Yo le quiero contar Que yo todos los días Trabajo en mi trabajo De oficina Hasta las 4 de la tarde Después de 4 en adelante Doy clases O tomo clases O ensayo Después tengo que cocinarme Salir a comprar Acomodar un departamento Lavar ropa Tender ropa Etcétera, etcétera, etcétera Así son mis días Entonces digo Yo no es que esto no lo quiera hacer Yo por mí grabaría un video por semana Tengo un montón de videos Que quiero grabar Y que quiero hacer Tengo un montón de ideas Tengo un montón de cosas en mi cabeza Pero el tiempo No da ¿Me estoy quejando? No me estoy quejando ¿Estoy contando? Sí estoy contando ¿Estoy dando excusas? Pues no, mi cielo Porque no tengo que excusar a nadie Lo digo solamente como para que me pidan Pero bien Me encanta que me pidan Que me cuenten Pero el modo Es súper importante El modo en el que lo hacen Sí Como para que lo piensen Y también a la vida A un amigo A un familiar A una amiga A una novia A un novio A un abuelo Las cosas se piden bien El otro las va a recibir mejor Así que nada Era esto solamente lo que quería decir ¿Qué es lo que vamos a ver de esta semana? Yo esta semana estaba por grabar La reacción al CV de Dana Pero me cago Dana me cago Porque sacó un videoclip Ajá Ajá Y a su vez tenía ganas solamente De escuchar primero la canción Y después ver el videoclip Pero como me conozco Con los pocos tiempos con los que estoy O reaccionaba solo la canción O reaccionaba directamente al video De amor ordinario El videoclip que salió Yo doy vuelta a la imagen Para que no salte el copyright No puede estar la canción entera Para que no salte el copyright Y que hablo arriba del video Porque me nace ir comentando Las cosas que voy viendo Si quieren ver la canción O el videoclip de Dana entera Vayan primero a ver la canción Y el video original Y después se pasan por aquí Y vean la video reacción Así no se enojan Y me dejan esos comentarios Joel Hoy estás quejoso Puede ser que este Como de modo queja ¿Puedo tener días así? Si puedo tener días así Así que nada Vamos a ver que onda Que quiero verlo Qué lindo vientito que entra Jodio el calor Ay me encanta esta letra Esta letra así como medio árabe Me gusta Qué lindo Dijo Madrid ¿Se da alguien de elite? Apa Qué lindo Muy chiquito Me encanta esto Así todo como Viejo Tipo todo antiguo Y están como en los dorados En los colores terracota Marrones Es hermoso La combinación de colores que hay El maquillaje de ella También en ese tono de colores Súper lindo eso Todo como muy épico Él Con la chica con la que está ahora La mesa La comida Las uñas de ella El color de la tinta Todo está como súper pensado Está como todo Las velas Todo en ese tipo de colores Dorados Mostazas Que hermosa letra Hasta ahora O sea Súper linda Igual la letra La vamos a analizar después ¿Qué? No ¿Qué? Ay no Yo no puedo creer esto A todo esto Le dio un cosito Para tomar Ay no No pude prestar atención Más al video Ay como Rumi y Julieta ¿Qué? ¿Qué? Ay no sé qué decir Ay no sé No sé No estoy jodiendo O sea en serio Terrible Estoy anonadado Yo no puedo creer Lo que vi Escuché Todo O sea Intenté analizar el videoclip Mientras escuchaba la canción Mientras escuchaba la música Y fue hermoso Vamos a ver primero Quién fue Quién escribió Quién compuso Bla 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 Interpretada por Dana Paola La reina La queen La one Escrita por Nana Paola Raquel Sofía Y Stefano Bieni Fue hermoso O sea Me llevó mucho A dos extraños O sea Es como que fue muy Está como muy cercano En esa zona Y a mí me encanta Porque es lo que yo digo siempre En este tipo de canciones Es donde a Dana Podemos escuchar Que su voz Brilla Que tiene técnica Que puede hacer un montón de cosas Que se la banca Que no solamente una cantante De pub Y nada más Sino que tiene con qué Es hermoso esto Así que yo estoy Más que feliz Con este tipo de canciones Vamos a analizar primero la letra Y después voy a hablar De lo que es el videoclip Enero siempre me lleva a ti El sol Tus manos Y el frío en Madrid Alimentando un recuerdo gris Un año en pausa Stop Déjame repeat Esto es genial O sea Acá está hablando de que Tanto enero Como Madrid Como el frío Hacen que ella se acuerde De esta persona No tiene ganas Porque aparte habla De un año en pausa Stop Tipo Y déjame repeat Como no quiero repetir más esto Ni me quiero acordar de esto Que hay una mezcla de poética Pero también es como Súper claro Que esta persona le hizo mal Eso ya lo entendemos Como el principio de la letra Para volver a sentir Nuestros besos a destiempo Lo que hablamos en silencio No Y por querer estar volando Realmente nunca despegamos Me vendiste un amor Que jamás existió Y aquí estoy Queriendo ser extraordinarios Queda un amor Tan ordinario Es hermoso Es hermoso Encima justo la lluvia O sea como que todo ayuda Está hablando de que El hombre la ilusionó Le dijo un montón de cosas Que iban a ser así Que su amor era hermoso Que era extraordinario Que era lo más Y ella se da cuenta Que eso nunca existió Que no solamente Que nunca existió Sino que es ordinario Directamente O sea como peor Dicen que el tiempo Todo cura en su momento Nadie me dijo Que el dolor Se iba tan lento Claro Bueno Pues claro Porque es el típico Consejo Tranquilo Se va Todo pasa Deja Que esto va a ir avanzando Pero No a todas las personas Les pasa igual Hay personas que eso es lento Duele Va de a poco Y es lo que a ella Le pasó evidentemente Con esta situación Yo quiero odiarte Pero te amo Yo no puedo Como te olvido Fuiste mi mejor invento Tu me querías a destiempo No descifro tus silencios Y no No hagas que nunca pasó Claro Es como Vos me quisiste Cuando yo ya te dije Basta Y ahí Empezaste a romper Ahí quisiste volver O yo te di todo Y vos no me lo aceptaste Y ahora Que yo ya me canse Vos querés No tengo por qué entenderte Por qué deducirte Si no me decís las cosas Tipo No me entero Si no No adivino No soy Era mejor estar soñando Que despertarnos Y borrarnos Coincidimos en Cuatro suspiros Y huimos los dos Que lindo Claro O sea como que era mejor Creer y soñar Que esto iba a pasar Y que iba a ser hermoso Era mejor eso Que ver la realidad Que fue toda una cagada Y que sos una mala persona Y que me hiciste mal Eso está queriendo decir Enero siempre me lleva a ti Me lo arruinaste Como a Madrid Impecable 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 Así como que Que no No está escrito así Tipo obvio Y básico Sino que Hay poética Hay como paralelismos Hay metáforas Me parece súper lindo Súper hermosa la letra Ella vocalmente Yo la amo acá O sea la amo La amo Y por mí Que cante todas baladas Todo el tiempo Que no cante canciones movidas Que cante esto Y a mí me da felicidad Y alegría Y amor El video me parece una locura Amo que los Videoclips Cuentan una historia Es como muy cine Este videoclip Y a mí como me gusta el cine Me gusta el teatro Y todo eso Me encanta Esta historia Como de ella Viéndolo con la otra chica Y dándole esa poción Para que mueran juntos Con el Romeo y Julieta Ella actuando También Gracias Dana Por darlo todo Cuando esté enojada Cuando llora Cuando Cuando lo Lo ve a él Con la otra piba Es Hermoso También La estética del videoclip Que Los colores La escenografía Los objetos Todo lo que tienen ellos puestos Todo tipo de vestuarios Cada cosa está cuidada Está pensada No hay nada Así porque sí Ahora entiendo Por qué querían que Escuchar esta canción Ahora entiendo Por qué querían que yo Reaccionar a esta canción Es impecable Y este videoclip O sea lo amo O sea digo No puedo decir nada negativo O sea Y quien diga algo negativo Vaya se retírese Porque no entiendo Qué cosa negativa Podrían verle Es una obra de arte Me parece O sea Este Junto con Sodio Me parecen los dos mejores videoclips De Dana Lejos O sea Por lejos O sea nada Voy a decir todas cosas buenas Porque no tengo nada negativo Que decir Me encantó Acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué piensan Qué opinan Qué creen Con el vestuario Con el vestuario Con el vestuario Con el maquillaje Con la canción Con la letra Con todo Por favor Que necesito que charlemos De esto Saben que me pueden seguir En mi Instagram Que es JoelavaDeOk Donde subo quejas Historias Etcétera También en el TikTok Donde subo algunos TikTok Déjenme comentarios Así charlamos Ahí en YouTube Muchas gracias Por todo Por verme Por el cariño Por todo Lo de siempre Gracias Saben que se pueden suscribir Dejar un comentario Y levantar la manito Que me ayuda Un montón Un montón Siempre Que tengan una hermosa Semana Disfruten Pásenlo lindo Y nos vemos En el video De la semana que viene De la semana que viene